Hoy estamos con una persona la cual tuvo más de 800 mil dólares en efectivo. Llegué a tener en el Banco Popular 74 millones de pesos. Tras demandar a Shakira y a Sony por plagios de lo que fue el tema loca. Esta canción me fue presentada a mí. Yo cambié un poco la letra, sobre todo de la versión en inglés, que se la hice yo. Pero en realidad yo no tengo ni idea de las canciones que se me presentan a mí. Y ahora sí, yo voy a demandar no solamente a Sony, sino también a Shakira. Una persona que hoy en día lamentablemente no tiene nada, por malos gastos, lujos, viajes, etc. Después que yo me mudé de ahí, yo fui dejando de ser rico. Ya se estaba acabando el dinero. Tienes que ver esta historia completa y que ahora está hasta el final del video, para que nos comentes ahí debajo qué te parece y qué hubieses hecho tú en este caso de esta persona. Saludos, ¿qué tal mi gente de YouTube? Aquí estamos con un nuevo contenido para el canal Bajo Presión TV Show. Sean bienvenido una vez más. Denle like a este video, suscribanse al canal, activen la campanita, síganos en nuestras redes sociales Bajo Presión TV Show. Recuerden comentar ahí debajo qué le parece este tipo de contenido. Estamos aquí con una persona llamada Ramón Arias. Quizás muchos lo conocen, quizás no, pero fue el escritor de la famosa canción de Shakira con el Cata, Loca, la cual se fueron a juicio, tuvieron una demanda, en la cual la pudo ganar y adquirir cierta cantidad de dinero, una cantidad alta para aquel entonces. Todo eso lo vamos a estar conociendo en la historia, hasta su vida hoy en día, cómo comenzó a trabajar con la música dominicana y todo eso. Antes que nada le damos la gracias por permitir esta entrevista. Me gustaría que nos diga cómo se siente estar aquí, Ramón. Estoy muy bien, gracias a Dios y a ti por invitarme. Bien. Su historia es un poquito larga. La gente le digo que se queda hasta el final, para que puedan ver todo el proceso y quién es Ramón Arias hoy en día, después de todo este transcurso de vida que ha tenido, tras la demanda con Shakira y todo eso. Me gustaría conocer, obviamente, cómo empieza su vida musical, cómo usted se va entrando en lo que es la música, que luego de eso entonces escribe este tema tan exitoso de Shakira. Bueno, primeramente yo nací siendo músico, porque yo hacía mi orqueta de lata y mi guira, yo hacía un piano con una caja de arenque y siempre estuve mucha inquietud por la música. Sucede que nunca pude tener un instrumento, ya teniendo como 10 o 12 años, nunca pude tener un instrumento. Y mi mamá se muda al Ingenio Consuelo de San Pedro de Macorí, de la capital para el Ingenio Consuelo de San Pedro de Macorí. Ahí yo vi las oportunidades que había en la Escuela de Música y decido incursionar en el solfeo. Y ahí estuve un año en la Academia Patria de San Pedro de Macorí. Y ahí me hice, hice la Slava, hice el Pozzoli y cogí clase de canto y de piano. Ok. ¿De qué edad estamos hablando que usted me dijo? Yo tenía ya como 14, 15 años. 14, 15 años. Bien, después de esos cursos que usted realiza, ¿cuáles fueron los siguientes? Que lo hicieron ir adentrándose más en la música y todo eso. No, no, después de ahí yo lo que hacía era que yo le hacía verso a los muchachos, los días especiales, los muchachos, como yo no iba a la escuela, pues ellos iban donde mí para que yo le hiciera verso a la maestra, que verso el día de Duarte, y yo se lo escribía. Ellos me pagaban, entonces mi hermana, se llama Yané, ella me dice, pero tú puedes escribir una canción, y ahí comienzo a escribir canciones. Ok. ¿Usted, cuál era la situación financiera de su familia en ese entonces? Bueno, mi mamá no era que estaba desbaratada, desbaratada, pero no era una persona que tenía... ¿Pudiente así? No, no. Mi mamá sí, ella conseguía su dinero, ella viajaba a las islas Aruba, Curazao, pero no era... Después sí consiguió mucho dinero, después sí, pero en el principio no. Ok, ¿y cuál estudio usted cursó? Bueno, mire, eso es extraño, porque yo nunca pude... Yo nunca fui a la escuela. ¿Nunca? No. Ok. No, yo no... O sea, pero eso no quiere decir que yo no sea un tipo, como decirte, leído, yo he leído mucho, yo soy un tipo que yo no se lo digo, no lo nota, y me eduqué yo mismo, o sea... Sí, no, me da... A través de los libros y... Exacto, me he dado cuenta y las personas quizás en esta entrevista se van a dar cuenta que es raro ver a una persona con su elocuencia que no haya estudiado ni todo eso. Incluso, escritor de esos temas tan exitosos, sin haber ido a la escuela, es algo que sorprende, sorprende mucho. Es que yo siempre he dicho que no hay que ir a la escuela para tu doctrina. O sea, no es que doy ese mensaje. Yo no fui, yo quise ir, yo no fui porque mi mamá no acostumbraba a eso. Ok. Pero sí ya en su segundo matrimonio que ella tuvo, sí mandó a las hermanas mías a la escuela, porque ella se dio cuenta de que era necesario ir a la escuela y es necesario. Pero es como decía mi abuelo, si tú lo que tienes pepino, ¿para qué tú quieres tomate? Claro, es así. Bien, yo te me dijo que ya usted viene, a raíz del consejo de su hermana, escribiendo temas, cobrando sus chelitos. No, no, yo en ese tiempo no cobraba. No le cobraba ni su centavito a los muchachos, eso era por favor. Ah, no, no, a los muchachos sí, por los versos. Pero la primera canción que yo escribo se la llevé a Sammy Valente. Que era una canción que hablaba de una secretaria. Y le presentó, entonces después que él me dice, sí, yo la voy a grabar. Él vivía en el Mirabal, en un apartamento ahí. Y yo vivía en Consuelo, pero yo estudiaba en la Academia Patria. Y yo me fui, y él fue donde mi mamá, y le dijo que él quería darme, creo que eran como tres pesos. Él quería darme tres pesos porque yo le vendí una canción. Mi mamá le dijo, pero ¿cómo él te puede vender una canción si ese hombre ni siquiera le cuela a Ivo? Al fin fue que ese fue un show que él tuvo que ir y mi mamá no aceptó que él me dejara los tres pesos. Después fue a la Academia y me dijo, mira, yo fui a un de tu mamá. Y yo, sí, lo que pasa es que ella no sabe, que yo escribo. Me dijo, no, yo sé que la canción es tuya y me ha dado tres pesos. Después al tiempo yo vuelvo y le llevo a Loca con su tigre. Me dice, no, en ese tiempo tú no le podías decir a una mujer loca. Estamos hablando del 96. Tú no podías decirle a una mujer que una mujer estaba loca. O sea, que las canciones más docenas que se escuchaban en ese tiempo eran las de Vlad Durán y Luis Valga en ese tiempo, pero eso era bajo perfil, eso era un tema que se oía en cabarese, o en una comunidad muy baja, o sea, un barrio en tu casa. Pero eso no era el tema que tú lo oías sonando. Y la gente tenía... Me quedé con mi tema. En el 98 ya yo voy creciendo como compositor. En el 98 conozco a Domingo Peralta Miñongo. Él me trae aquí en Higüey, yo vine, andaba con él aquí en Higüey. Y ahí yo le muestro el tema, él firma a unos muchachos. Él hace un grupo, llamó Rabioso, pero él no tenía ni cantante ni nadie. Eso era... Yo era grabar un par de temas a ver qué pasa. Y después yo busco a los muchachos. Entonces hubo un tipo ahí que le puso la voz loca, que le decían a Arami, recuerdo. Y buscó un bonitillo y le puso la carátula. Pero en principio él no iba a poner carátula. Después él graba el tema. El tema no hace nada. Entonces cogemos Pato Mayor y allá conocemos al Power, un peluquero. Que es el que graba. Yo le doy yuca, yo le doy batata, yo le doy pipiote, se aloca. Entonces ese es el tema que da el palo y dejó a loca en un segundo. Yo lo fui perfilando, lo fui arreglando. Le fui poniendo nuevas letras. Porque según el tiempo iba cambiando, lo fui haciendo en el ritmo de ese tiempo, del 98, ya entrando ya al 2007. Poniéndolo a la moda. Ajá, ya del 2007. Ahí estaba pegado en ese tiempo. 2006, estaba pegado Moreno Negro Omega con Estilla. Yo soy muy amigo de Omega. Inicie, o sea, andaba siempre con él. Mucho antes de eso. Y yo le mostré el tema y me dijo, no, yo no. Sabe que lo mío es otra cosa. Eso era un estudio que tenían ahí un señor cristiano. Que ahora es cristiano ahí en Pantoja. Bueno. Al fin es que yo me dice, mira, hay un loco que te puede grabar esa vaina. Y yo, ah, sí, él siempre va donde es justo. Él anda buscando temas. Eso me lo dicen en la sociedad de autores. Cuando eso es la sociedad de autores, sí, estaba ahí ya. Estaba el lado de todo el baile. Y yo voy y le digo a un tipo que le dice en el avispado que es ingeniero de sonido. Uno con un tipo que anda en una jipeta. Un dominican york. Y yo le digo, mira, yo tengo un tema. Me dijo, ah, cántamelo. Y yo le cante el tema a capela. Entonces él me dijo, mira, yo voy a ensayar aquí. Ahora, tú tienes que buscar la forma de yo llevarme el tema. Digo, bueno, Anito, pero yo no tengo donde ir a grabar eso. Entonces uno que andaba con él sacó una grabadurita de una que tenía una cinta chiquitica. Me dijo, grábalo aquí. Y ahí yo le grabé el tema. Se lo cantó a capela. Sí, a capela. ¿A quién, cómo él se llamaba? El Cata. El Cata. Bien, para que la gente sepa, el Cata fue el que sale en el tema por primera vez con Shakira. Porque es Shakira, fitur y el Cata. No, él lo canta antes de Shakira. Ah, ok. Él lo tiene individual antes de hacer fitur. Sí, sí, sí. Exacto. Y de ahí yo percibía mis derechos de autor. Me llegaban cada dos meses y tres meses. De Aska llegué a recibir hasta 5 mil dólares cantado por el Cata. O sea, que con él personalmente, antes de entrar al tema de Shakira y todo eso, él siempre se mantenía resolviendo. No, no, no. Él no. O sea, la editora con la que yo la tenía filmada. Ok. La obra. Y me pagaban. Yo, escucho, ¿por qué este tema? Pero yo no lo oigo porque el tema no sonaba aquí. Pero él sí, la ediquera de él lo estaba trabajando fuerte en Miami, en Boston, en Indiana y en esos estados de Nueva York. Ya internacional. Sí, como yo no viajaba, pues yo no tenía muy claro esa situación, pero sí me reportaba Aska y me pagaba muy bien. Cuando me llegaban, por ejemplo, 5 mil dólares, era mucho dinero para mí. Sí. Bueno, y de ahí yo no volvía. Bueno, y de ahí yo no volvía. Lo vi una vez, sí, en la Chulchi. Y le dije, wey, eso fue en el 2009, casi entrando en el 2010. Lo veo en la Chulchi. Y le hago señas que se pare, pero él siguió. Y luego, en el 2010, oigo la canción cantada por Shakira. Pero lo que él no sabía era que la canción estaba registrada desde el año 1998. Y que existía un cassette donde estaba grabada la canción. Entonces él me dice a mí, tú no tienes dinero para pelear conmigo. Yo le digo, yo no tengo dinero para pelear contigo, pero Juan Inés, Mayimba Music, sí, tienen dinero para pelear contigo. Al principio yo no tenía mucha fe de la demanda. O sea, yo, él trató de darme dinero. Sí, es verdad, un día me dio, me regaló 20 mil pesos y yo también, oye, yo lo cogí. ¿20 mil pesos, no? ¿20 mil dólares? No, ¿20 mil pesos? No, ¿20 mil pesos, dominicano. Y me dijo, yo quiero que nos juntemos, vamos a grabar algo. Es con, yo, tú tienes talento, yo tengo unos temas por ahí, que se yo, pero eso es para envolverme. Y yo arranco, yo vivía, en ese tiempo yo vivía en Bábalo. Yo cantaba en el Fiesta, en el Hotel Fiesta. Luego de ahí, me mudo con, conozco a mi esposo y me mudo con Puerto Plata. Ahí comienzan a llamarme, a buscarme, que no, la diquera, que ven, que tú tienes que resolver. Y yo lo que tengo, yo lo que tengo necesidad, digo, oye, Nelson, yo no puedo coger para la capital, adivinad. Me dijo, no, ven en un taxi si tú quieres. Le dice Nelson Esteve, de Juan Inelso. Yo arranco para allá y hay un tipo que se llama Alejandro Martín, un compositor muy reconocido, que fue el que escribió, que tontos, que locos, somos míos. Pero yo no lo conocía, yo sí conocía sus obras. Y él me dice, ¿tú eres Ramón Aria? Y yo digo, sí. Y me dice, mira, cuando, tú veas, Nelson, dile que te dé 100. Tú sabes, las canciones se pagan en dólares. Yo entiendo que estamos hablando de 100 dólares. Digo, bueno, esos 100 dólares son cuatro mil y pico de pesos. En ese entonces. Y yo, no, feliz, me voy para mi casa y resuelvo. Y yo le dije que me diera sí, y él me dijo, sí, yo te lo voy a dar. ¿Tú tienes pasaporte? Ya yo había viajado a Colombia, ya yo tenía pasaporte. Yo no había entrado a Estados Unidos, pero sí viajaba mucho a Colombia. Y le doy el pasaporte, él me dice, ven el jueves, que el jueves yo te voy a ir llevando a un abogado para que te consigan la visa porque tú tienes que viajar para Estados Unidos. Yo no estaba haciendo mucho caso a eso, yo me llevé mi cheque. Cuando voy a la casa de cambio, le paso el cheque, el tipo me dice, yo no tengo cuarto para cambiarte eso. ¿Cuánto era? 100 mil dólares. ¿100 mil dólares? Sí, yo llegué a mi casa, el dólar estaba como a 45, algo así era. 45, algo por ahí, yo no recuerdo bien. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando ya del 2012. Ok, o sea, esos 100 mil dólares se lo da la diquera. Sí, pero él me lo da porque ya él le habían dado un millón de dólares a la Sony. Ok. Por eso fue que él me lo dio. Bueno, y ahí, mira, yo llegué a Juan y Nelson un jueves y ya un viernes yo estaba montado en un avión. A mí el mismo día que yo fui al consulado, ese mismo día me dio el aviso. Ok. Entonces, ahí llegamos a un acuerdo, yo le dije que él estaba viviendo en una situación precaria. Me dice, pero te dimos 100 mil dólares. Digo, sí, pero eso no basta. Yo no voy a gastar de mis 100 mil dólares que ya ustedes le dieron un millón de las migajas que ustedes me han dado porque nunca ellos me habían pagado el tema. Y me dice, ok, está bien que tú, me dice Marty Cueva, bueno Ramón, lo que vamos a hacer es que te vamos a poner una, eso se le dice, eso tiene un nombre allá en Estados Unidos, pero vamos a ponerle así. Una dieta de 2 mil dólares mensual. Tú vives en República Dominicana con 2 mil dólares. Y yo, sí. Bueno, y me mandaba, me entraba una cuenta, mis 2 mil dólares, todos los días primero llegaban 2 mil dólares a mi cuenta, convertido en peso, claro estaba, no tenía cuenta en dólares. Pero fuera de eso ya se mantenía, Ramón dime cómo estás, estamos aquí, qué estás haciendo, no, en la casa, mira, te puse mil dólares. Digo, ah, pues está bien, pero siempre se mantuvo dándome los 2 mil dólares. Cuando yo viajo la primera vez, ella me dice a mí que yo me va a dar mil dólares por viaje y me va a pagar el hotel y lo que yo consuma dentro del hotel. Pero que todo eso iba a ir contado cuando se ganara la demanda porque eso estaba, ellos sabían que no iban a perder porque Estados Unidos no es como aquí. Estados Unidos, cuando yo coge un caso es porque yo es tan seguro que lo van a ganar. ¿Por qué yo? Porque allá, aquí tú hablas de presunción, aquí porque una gente se soñó que tú dijiste, excusándome, digiéndome un poco del tema, se soñó que tú dijiste que tú le veas de un palo, aquí van y te ponen una querella. Hay ciertas personas que manejan el sistema jurídico de este país que ni siquiera saben lo que es la judiprudencia, ni siquiera, yo no sé cómo es que llegan a ser fiscales. No, yo te agarra, te meten preso y te mandan diez, qué sé yo, cuántos meses de cohesión. Tampoco sabes ni por qué una cohesión, ni qué lleva a un individuo, a un fiscal a darle una medida de cohesión a una persona. Allá no es así, bueno, estoy cambiando el tema. Allá es con papeles, a mí me preguntaron, ¿usted conoció al Cata? Sí. ¿Dónde usted lo conoció? Ah, en tal sitio. ¿En qué él andaba? ¿En tal vehículo? Yo no puedo decir, no, yo lo conocí, pero también, yo lo había visto por... No, a ustedes le preguntan, ¿lo conocen? Usted contesta así o no. ¿Dónde está el sitio? Porque si tú hablas también muchas puertas, te perjudicas. Ok. Y ahí se entabló la demanda y mi vida económica cambió, yo me compré una guagua. ¿Qué guagua en ese año? Yo primero tenía una Ford... Una Ford Skate. Skate. Sí, 2015. Después tuve una Porsche Cayena, esa me costó 148 mil dólares. Ok, pero todo eso es porque ya pasa el proceso legal que usted gana la demanda. No, antes de ganar la demanda. Antes de ganar la demanda, con los 100 mil dólares que ya le habían dado. No, y ellos me mantenían, porque nada más no eran los 100 mil dólares. Y nada más no era la dieta, era que yo viajaba demasiado. Ok. O sea, yo, por ejemplo, yo me iba hoy a Nueva York, y como a mí no me gustaba Nueva York en ese entonces, me regresaba a los dos días. Pero yo tenía una cita con el abogado al otro día. Pero ellos para no estar salme, me dijeron, no, pero si él quiere irse, que se vaya. Y yo, sí. Pero yo les salía más caro en los vuelos que quedándome en el hotel. Porque cada vez que yo decía me voy, cuando yo entraba me daban mil dólares. Y cuando yo salía me daban mil más. Ok. Y yo esos mil dólares no los gastaba. Porque yo me sentaba en un bar, por ejemplo, la última vez que yo estuve, o sea, la última vez que estuve en ese proceso, fue en Canal Street, en Nueva York, y fue en el Hotel Sheraton de Canal Street. Ok. Eso era un bar abierto. Que yo podía comer en el restaurante, lo que yo quisiera, todo era abierto. Ok. Una pregunta, Ramón. Antes de seguir con el tema de la demanda, hasta que usted la gana, ya a usted le habían dado 100 mil dólares. La vean que entraba una que otra cosita de 5 mil, esto, aquello. Pero inmediatamente usted recibe los 100 mil dólares que logra cambiar. ¿Cuáles fueron las primeras inversiones o gastos que usted hizo de esos primeros 100 mil dólares? Bueno, lo primero que yo hice con esos cuantos fue acomodarme. Acomodarme. Sí, yo me acomodé, yo ayudé a mucha gente. Gente que hoy no, hoy son, porque es lo que te digo, el dinero trae más personas falsas que personas de corazón. O sea, cuando tú no tienes nada, tú tienes un amigo y se va contigo a China. Pero cuando, ahora, si tú no tienes nada y tienes un amigo que se va contigo a China, cuando tú consigues ese amigo debe de estar. Claro. Entonces, ¿qué yo hice? Yo entendía que esa persona, en consuelo, algunos me hicieron un favor en mi desgracia, cuando yo no tenía nada, y yo entendía que, y no fue así. O sea, yo le puse negocio, a uno le puse una carnicería, a otro le puse, al mismo tipo le puse una carnicería. A la mujer le puse un salón. O sea, no le puse un salón, pero le compré una planta, le compré dos secadores, ayudándola para que crezcan. Y a un amigo que murió, ese me dijo, no, yo no quiero nada. A mí, lo que tú me vayas a dar, dámelo de romo y de andar contigo bebiendo y comiendo. Pero cuando se enfermó, yo, siempre él supo que contaba conmigo. ¿Casa, negocio para usted, vehículo para usted? Sí, yo compré una casa, un apartamento, me costó 250 mil dólares, ya, después que ganó la demanda. Aunque no, pero yo digo de los primeros 100 mil, porque... No, 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 esos cuartos yo los gasté, chicos, esos 100 mil dólares fueron rápidos, ¿sabes? Sí, yo me lo bebí, creo que le compré un salón, creo que le puse, sí, creo no, le puse un salóncito, pero no con altura. Ok, bien. Dentro del proceso legal, adelantando en un ching, en total, en general, con la demanda y todo, ¿cuánto dinero llegó a usted a cobrar o adquirir de la demanda que usted le hizo a Shakira, a la Sony? Bueno, junto, junto, yo vi 700 mil dólares, junto, así que me... Ok, y entre todos que le daban aparte, más o menos, ¿cuánto usted tiene? Sí, no, porque ellos me daban cheques también, pero de 50, de 20, de 40, yo, o sea, yo llegué a tener en el Banco Popular 74 millones de pesos. De pesos. Limpio mío. Ok. Con los 74, con el dinero que tenía, pues compré la casa en Letali 3, después compré, envié mucho los vehículos, eso me jodió. Sí, eso lo vamos a hablar más adelante, para que la gente sepa, pero siguiendo en el punto que estábamos, que era cuando usted empieza el proceso legal, de la demanda y todo eso, para que me vaya diciendo, todos los procesos de la demanda, hasta que empiezan a entregarle dinero, cuando se van a favor suyo, todo eso, el proceso de la demanda, allá en Miami. No, no fue en Miami, fue en Nueva York, en la Corte Federal Sur, no, no, primero, cuando el juez le dice a, ellos llevaron un testigo falso, ellos hasta un hermano mío, porque yo no le quise comprar un carro, fue, pero no testigo, le dio como, y no lo hizo, pero hoy no es mi amigo, ni lo tengo como familia. Ok. Porque el que ya probó ser deshonesto una vez, ¿qué te garantiza que no lo va a hacer otra vez? Claro. ¿Cómo fue eso, hermano? ¿Le pagaron para que testifiquen contra suyo? Sí, él agarra y me dice que él quiere un carro. Yo le compro un carro, porque supuestamente un carro para tu tasear, un Corolita, de eso, de eso que no pierden el precio, doscientos y pico de miles de pesos. Y a un amigo mío, yo le regalé un carro, no un Corolla, sino un carro, pero él me dijo, yo te voy a pagar, y me lo pagó. Yo me vi en desgracia que fue que me compró el vuelo y me pagó mi dinero, pero mi hermano no, quería un carro, de eso que tenía Junior. Y yo era un abusador, y yo dije, no, 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 yo quiero un carro para trabajar, él me lo va a pagar, tú no me lo vas a pagar. Y al fin fue que él se comunicó con él, o no sé, él se comunicó con él, nunca supe la historia al final, cuál fue la real historia. Y nada, él, le dieron la visa, le dieron una visa de entrada. Y se fue a Nueva York. Él se, él me llamó, se me apareció en el hotel, y me dijo que no, él no iba a hacer eso, que lo perdonaran, que qué sé yo qué. Y yo, está bien, el problema. Dice que él quiere devolver, sé que él tiene el pasaje, pero para otra fecha, que qué yo puedo hacer. Y yo dije, no, no, pero ve dónde es Sony. Y dile que te compre el pasaje, que te lo cambien. No, porque yo no te testifique, digo, aunque tú no testificaras, a ti un juez te mandó a buscar por medio a ellos. O sea, que tú puedes ir a cualquier estación y hablar sobre el tema y ellos van a... Bueno, se fue y, no sé, después me dijeron que sí, él vino. O sea, él no se quedó. Ok. Y nada, cuando dan el fallo, porque yo no te lo dan de una vez. Ya tú sabes que ganaste en la sala. Porque el intérprete me dijo, era un intérprete que se parece a... Que yo creía de hecho que era él, que se parece... Tú has visto la película Pedro Navaja. El borracho, igualito, un tipo así, mexicano así también. Y me dice, mira, ganaste. Y yo, ¿cómo? Y yo, sí, ganaste. Entonces, cuando yo miro a Mayimba, Mayimba se ríe. Y cuando salimos de ahí me dice, te voy a dar 300 mil dólares para que te vayas acomodando, que nosotros ganamos. Pero todavía, no nos han dado la sentencia, pero ya con eso. Dijo, ok, démelo, ya me hizo un cheque y me lo dio. O sea, me hizo un cheque en varias partes. No me lo dio los 300. Porque después tiene que pagar mucho dinero de impuestos. Con eso yo agarré y puse un colmadón en San Francisco de Macorís, en Rabo Echivo, en la 8 con 11, donde Don Miguelo. Di el inicial del apartamento. Por ejemplo, yo vivía aquí, Don Miguelo vivía en La Sirena. Que él es de allá, o sea, ahí era nuevo. Y puse otro colmado en Las Hermanas Virabal. Puse un villal, un sitio que le dicen Los Charamicos. Los Charamicos es, yo no sé, yo no recuerdo bien. Y otro por el tanque, eso en Vistas del Valle, en San Francisco de Macorís. Puse un negocio de préstamo. Y me iba bien. Entonces, después ahí vivía en el apartamento. Pero la esposa que yo tenía, era incómodo. Me dijo, mira, yo no quiero vivir aquí, aquí yo no veo a nadie. Y entonces, alquilé el apartamento y me mudé en uno de clase media, en el barrio, o sea, cerca del barrio donde ella se crió. Y yo creo que eso fue un factor liquidación. Yo creo que eso tuvo que, eso tuvo como influencia. Porque después que yo me mudé de ahí, yo fui dejando de ser rico. ¿Ok? Sí, porque mira que es lo que pasa entre el nuevo pobre y el rico de Abolengo. El nuevo pobre se muda de eso, se muda para su barrio. Pero ¿qué pasa en el barrio? Que desde que tú suenas que tú tienes 10 millones de pesos, o te mandan una tiguerita, no fue mi caso, o te mandan una tiguerita disfrazada de mujer con 16 años, o agarran y se te meten para que tú lo choques, le jales una pistola, para irte a quitar un millón de pesos. O sea, eso es lo que se vive en los barrios. ¿Tú me entiendes? Sí. Pero donde yo tenía el apartamento, para tú entras ahí, todo el que es de San Francisco de Macorito sabe que es el mejor barrio. Para tú entras ahí, tiene que pasar tres chequeos. No hay forma de que tú entres ahí. Te llaman, tiene intercón, te llaman, mira, aquí hay un tipo, lo dejo pasar. Si tú dices no, dile que no estoy allá. No, la señora contestó que no está allá. Una pregunta, Ramón, disculpe que le interrumpa. ¿A qué tiempo después de darle esos 300 mil dólares vuelven a darle dinero? Ya, no, eso duró como tres meses y pico. Como tres meses. ¿Y qué cantidad más o menos le quedaba? ¿O ya usted había gastado mucho? No, a mí me quedaba dinero. Porque era que me entraba dinero diario. Yo te voy a decir algo. A mí me hacían regalos hasta de dinero. Gente que yo ni... O sea, a mí me regalaban dinero. Por ejemplo, yo conocí una tipa en Miami, que se llama Dinoska, no la cantante. Y esa tipa me pagó un vuelo para Kentucky, ¿qué se dice? Kentucky. Y esa tipa me dice, mira, te deposité 10 mil dólares, 5 mil dólares. Porque cuando tú tienes dinero, todo el mundo quiere estar a tu lado. Por ejemplo, yo tenía una prima que yo iba para el aeropuerto. Y ella me decía, yo la llamaba, no, yo voy para Nueva York. Mira, yo te tengo un chivo aquí. Y si tú te vas sin comerte ese chivo, no me hables más. Pero porque me viene de gracia, nunca me cogí el teléfono. O sea, tú ves, que son cosas que cuando tú tienes dinero, tú te sientes en un bar y van y te brindan un trago. Cuando tú no tienes dinero, tú llegas a un bar y la gente dice, ya viene este molestazo. O sea, esa es la indiosicracia del... Claro, es así. Ramón, los gastos más grandes que usted pudo tener, o las inversiones más grandes que usted pudo tener, luego que tienes tú esa cantidad de dinero, ¿cuáles fueron? Oh, yo... La Porsche. La Porsche. Sí, yo le perdí 50 mil dólares en fracciones de menos de un mes. ¿De menos de un mes? Sí, yo la cambié porque yo la quería negra y era blanca. Ok. Entonces, todo el mundo me decía, pero que negra se había visto en paz. Yo fui y la cambié. Mi mamá perdí 50 mil dólares en portas. ¿Y la cambió para él? Sí, la cambié. Aparte de esa, ¿qué otro vehículo usted tenía? Oh, yo tuve la Mercedes-Benz. Esa no era del año, pero era 2014. Tuve una Mercedes que la compró un tipo de un bregador en San Francisco. Y también yo hice mucha locura, porque tú te vuelves... ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles fueron de esas locuras que usted cree que lo llevaron a luego ir perdiéndolo todo? ¿Cosa de la que usted hoy se arrepiente de haber hecho? De esos malgastos. No, yo no me arrepiento de nada, chico. Ok, no se arrepiente, pero usted sabe que estuvieron mal hechas. Sí, por ejemplo... ¿Para su salud económica? Yo fui a una discoteca que hay en Sosuba y yo fui vestido normal. Yo siempre uso chaqueta. Tenga dinero o no tenga, a mí me gusta la chaqueta. Ok. Y el tipo no... como que no asimiló mi presencia y me agarró por la chaqueta y me sacó para afuera. Entonces yo va, le digo al portátil que me va a dar la taquilla, mira, pero él no quiere que yo entre. Y dice, ¿cómo va a ser, señor? Sí, bueno. Entonces él me dijo, no, fue que yo lo confundí. Digo, no, manito, tú no te puedes confundir. Y ahí entramos. Entonces él le dijo a la otra persona, gran cosa. Uno viene a beberse dos cervezas. Entonces yo mandé a pedir un Don Periñón. Sin saber lo que era un Don Periñón. Porque eso son estupideces. Pero yo no me arrepiento. Porque por lo menos probé el Don Periñón. ¿Cuánto costó en ese momento? Ellos me cobraron como 35 mil pesos o algo así. Porque era una discoteca. Por ejemplo, yo en Bábalo Caruana compré un Azul y me cobraron 25 mil pesos. Ok. Bien. Aparte de los vehículos y todo eso, personas que usted ayudó... No, muchísimo. ...malas inversiones. Que usted crea que le iban a salir bien, al final le salieron mal. Mira, los colmados. Yo cada colmado tenía un millón de pesos en un mergansía. Esos colmados vendían pollo. Que una persona de San Francisco tiene que conocerme porque ahí fue que yo me hice más... Y puse a los... A los hermanos míos. Y cuando fui a Paz Inventario yo agarraba una vaina de wiki y estaba la botella ahí. Pero cuando la sacaba estaba vacía. Ok. Ellos... Está bien, era mucho dinero, pero ellos acabaron. O sea, se importaron mal en el manejo porque esos negocios yo los puse para que ellos no me pidieran. ¿Ya entiendes? La que menos gozó de eso fue una esposa mía. Bien. ¿Cuántos hermanos usted tenía en ese momento? No, nosotros somos 19 hermanos. 19. Bien, los bancos inmediatamente saben la cantidad de dinero que usted tiene. Le empiezan a dar facilidades. ¿Cuál es la facilidad de leer los bancos? No, el banco me dio una tarjeta Blasin Limited. Ok. Yo fui a Miami, a Miami Beach y renté un carro, un Blending convertible. Eso no paga nada allá. Pero sí amanecí en el occidente, eso en Dantown, en Miami. Por una noche yo pagué 1.200 dólares porque no había habitaciones. Yo quería amanecer en el Holiday Day que está ahí mismo en Dantown. Pero me dijeron, ve ahí que tal vez usted encuentre el señor. Entonces, ando con el carro que he alquilado, un carro que tengo que pagar, si lo voy a guardar, son 25 o 30 dólares. Pero es por hora, porque el carro es caro. Entonces, cuando voy ahí, me dicen, no, aquí nada más queda la suite. Y no es por presumir, pero ahí fue que amaneció Obama. Me dice, ¿usted va a querer cena? Digo, yo sí. ¿Qué va a querer? Digo, mira, yo lo que estoy es cansado. Porque yo ando con una maleta y un carro alquilado. Y arranco y subo para allá y como a la media hora yo veo que vienen esas mujeres, dos mujeres con unos carritos. Digo, ando el día a horas. No, yo no voy a lavar. Porque yo pensé que era lavar la ropa y la sábana o la vaina. Y era la comida. Eso era comida que yo creo que yo en tres días no me la comía. Sí. Usted dice que yo te iba para el Holiday. Y mucha diferencia entre el Holiday y el... No, porque están al frente. Sí, pero que el Holiday es normalmente un hotel más económico. No, más económico. Sí, ese pagaba ciento y pico de dólares. Por ejemplo, yo estaba esperando que se fueran unas personas que estaban ahí. Y el tipo me dijo, espérate, para ver si te hago un movimiento para que tú amanezcas aquí. Y yo digo, no, yo me voy a sentar en el bar y yo andaba con un tío mío que está muerto. Y él me veía pagando trago a doce dólares. Y me decía, oye, eso es muy caro. ¿Y ver qué? Doce dólares. Y yo, no, eso no es caro eso. Y me dice, sí, eso es caro. Aquí te pagan doce horas, una hora de trabajo. Ocho dólares o siete dólares. Digo, sí, pero yo no ando con eso en mi mente. Al fin fue que en esos traguitos que nos bebimos hay Cuba Libre, Coca-Cola con un romo que ellos tienen ahí, Don Abuelo, un romo panameño. Al fin fue que cuando yo me paré de ahí, yo tuve que entre propina y 500 dólares. Ese hombre por un chile de un infarto. Nosotros no nos habíamos ido a La Pata, a la parte del barrio Dominicano. Y tú con esos 500 dólares, tú compras tu negocio en La Pata. O sea, porque cuando tuve lo que te digo, la ropa que compraba era cara, muy cara. Yo llegué a dar por un par de zapatos de Inventura Mall en Miami. Es un mall donde van los artistas. Yo llegué a dar 1.200, 1.300 dólares. Porque eso que venden aquí, digo, Luis Vuitton, eso no es Luis Vuitton. Eso que tú ves, digo, esas camisas Versace, esas son réplicas de segunda. Y muchas cosas. Yo disfruté mucho. Yo me fui a La Pata, yo gocé. Sí, su vida como que se cega en lo económico en ese momento. Como usted sabe que tiene cierta cantidad de dinero, ¿usted piensa que nunca se va a acabar? Sí, yo pensaba que no se me iba a acabar. Bien, que es sabio que normalmente le pasa a la persona. Lo mejor de la vida, manito, es tener dinero. Sí, no, yo me imagino. ¿Cuáles eran sus gastos mensuales o diarios normalmente? ¿Su día a día? ¿Cuáles vendrían siendo los gastos? Mira, yo, eso dependiendo con quién andara o a quién viera. Eso dependía, porque eso no es así. Por ejemplo, un domingo, yo me fui a Domingo Millonario, que hacían, no sé si lo hacen en Euphoria, donde el consumo mínimo de un VIP, el que ha ido sabe que no estoy mintiendo. ¿Qué te digo? Un gol te puede costar 25 mil, un gol. Y el consumo mínimo de un VIP son 75 mil pesos. Se supone que si tú estás ahí en ese VIP, ellos te ponen seguridad. Hay el tipo que te parquea la guagua, los morenos que te ponen, los gordos, eso. Yo no sé, para que te cuiden, que se yo, la camarera que te está sirviendo. En ese meneíto, y a cada tipo de esos yo le di 5 mil pesos, eran cuatro. Cuando yo iba al baño, eso era despegando gente. Y el que no estuviera haciendo nada en el baño, él lo sacaba para afuera para que yo entrara. O sea, esos son servicios. ¿Y ese era un lugar que usted acostumbraba a ir? No, yo iba a Euphoria, sí, pero ese día yo no sabía que era tan caro. Pero que yo ando con un millón de pesos en la guagua. ¿Efectivo? Sí, efectivo y dinero en dólares. Pero yo andaba solo. Y yo dejé el dinero en la guagua, el tipo se llevó la guagua y la parqueó. Pero es una guagua segura. Que cuando él me la iba a llevar, yo tuve que decirme a mí que por favor fuera. Porque nada más habría con el tacto de mi huella. Bueno, y ese día yo gasté mucho dinero, como 300 mil pesos. Bien. Pero eso no era todo el día, ¿no? No, no, yo sé, pero usted me dijo que no usaba nada, lo suyo era el alcohol. Y, o sea, salí, compartí. Y ayudas, y da cuartos. Pero yo lo que salí era dar el dinero, porque tú llegas donde una persona, tú, nadie en el mundo, nadie, nadie, solo, solo. Vamos a hablar de una bebida barata. Vamos a decir, vamos a ponerle un negro, un Johnny. Tú sales con 20 mil pesos y tú, tú, solo, solo no te ves un Johnny. No, porque tú en algún momento ya tú te vas como a... Pero es solo. Pero yo no andaba con mucha gente tampoco. Yo andaba con el que se murió y con mujeres. Eso sí, yo tenía, eso yo gasté mucho dinero. Tenía una mudé en Puerto Plata, tenía otra mudé en Consuelo, tenía a mi esposa, tenía una en Nueva York, tenía una en Puerto Rico. O sea, yo agarraba y me montaba en un avión, que esos son 120 dólares que contaba el pasaje. Ida y vuelta, porque tú lo buscas por la tarjeta, las millas que me daban. Sí. Incluso a mí me iba a Puerto Rico, y en Puerto Rico sí yo gastaba dinero, porque allí eran dólares. Sí. Y cuando me fui a Bahama, gasté mucho dinero, compré un reloj que me costó en Ventura Mall 32 mil dólares, un cartiel. Pero era un reloj que tú lo veías y tú... El que no sabe de eso no lo asimila, porque un reloj se ve corriente, pero el que sabe de el reloj, y yo gasté mucha ropa en dinero, mucho dinero en ropa. Sí. ¿Tú sabes que normalmente la gente cuando va a la discoteca, a veces le gusta presumir mucho, que si se topa a otro, que ve que está pidiendo más bebidas, ¿nunca usted fue de los que se ponía a competir y que con otro, el que me agatara nada de eso? No. Ok. Porque yo era un tipo... A mí lo que me gusta mucho era la mujer, yo soy mujeriego. Ok. Yo, sí, yo... Ahora mismo yo no tengo nada, y el que me conoce sabe que yo no tengo nada, pero soy mujeriego y tengo mujeres. Estoy vivo con mujeres, no con una sola, ¿ya entiendes? Ok. Yo tengo ese problema, y cuando tenía dinero, pues, los hacía ya a mayor escala. A mayor escala. Una cosa, Ramón, usted me estaba contando ya de los gastos y todo eso. ¿Qué tiempo duró este pampareo de Ramón Aria, por así decirlo? ¿Qué tiempo duró? Bueno, eso duró... ¿En gatadera pura? Eso duró poco, eso duró como tres años. ¿Tres años? Bien. ¿Ese momento? Menos, menos. Menos, dos años y pico. Sí. Ok. Ese momento donde Ramón Aria se da cuenta y tiene que entre razón, porque le llega un mensaje, lo llaman o le dicen que tiene que empezar a tomar medidas porque su dinero se está acabando. Hábleme de ese momento, ¿cómo fue eso? Ese fue el San Pedro Macori, en el Banco Popular. Yo fui a sacar, creo que era un millón de pesos. Pero me dijeron, no, tú... No te podemos... Si tú quieres, lo hacemos paulatinamente, pero de esta sucursal yo no te puedo dar un millón de pesos. No sé por qué me lo dijeron, pero yo sí tenía más de un millón de pesos todavía. O sea, me quedaban como 25 millones de pesos. Pero lo que yo no sabía era toda la deuda que yo había arrastrado con el banco. O sea, yo desconocía eso. Y ella me dice, no, yo... Mira, Aria, está consumiendo demasiado dinero, ya la tarjeta va muy alta. Tiene que venir por aquí, pasar por aquí. Bueno, yo fui, ella me hizo un reajuste. Pero me dejó la tarjeta, que eso fue un error. Y yo seguí con mi tarjeta, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, con mi tarjeta. Pero después, ya se estaba acabando el dinero. Con la tarjeta de crédito, que era la que usted utilizaba. La blanca, sí. O sea, eso se lo debitaban, obviamente, desde su cuenta, donde usted tenía todo el dinero. Sí, entonces ya me dijo... Pero usted llegaba a acumular cierta cantidad de la de crédito, que después se convirtió en una deuda. Sí, porque los gastos que yo hacían, eran pasivos. ¿Tú me entiendes? No volvían para atrás. Tuve una discoteca y te bebe 50 mil o da regaladas 100 mil pesos. Se supone que ese dinero no vuelve más. Bueno, ahí comenzó el desclive, ahí comenzó una mujer mía, en ese tiempo, a decirme, no, usted va a quedar sin dinero, vamos a invertir en solares, vamos a eso. Pero que también yo me esperancé en la segunda parte que íbamos a ganar, que era daño sin perjuicio, y ahí me tocaban como 3 millones de dólares, según el contable de Majinba y el abogado. Y yo dije, bueno, si me quedo sin dinero, todavía ahí estará Majinba Music. Pero cuando yo me fui quedando sin dinero, todos los que estaban a mi lado se fueron alejando. Sí, yo... Ya cuando yo vi la verdad, fue que yo me paré en una bomba y metí la tarjeta de crédito, y no había 10 tarjeta de crédito y ninguna tenía un peso. Yo dije, bueno, pues yo estoy jodido. Ahí empeñé el reloj, donde Melvin, eso es la capital, una compraventa muy famosa. Sí, sí, lo conocían. Me dieron, creo que fueron 100 mil pesos. Yo cogí 100 y después un tipo le vendía recibo por 100. Y un anillo que yo tenía, ya las cosas iban... Ya yo no tenía ni con qué echar gasolina. ¿De cuánto era la deuda de la tarjeta en el momento que el banco se contacta con usted? Como 9 millones y pico de pesos. Eso era la tarjeta más el extra crédito. Porque yo me dieron un extra crédito. ¿De cuánto? Que yo lo usé, de 3 millones de pesos. Porque yo lo usaba para ponerle negocio a mujeres, y al final todas esas mujeres se quedaban con todo. ¿Se fue a piquetones? Sí, porque yo tuve un decline. O sea, yo... Lo mío yo lo gasté en mujeres, ahora yo gocé. Y en bebida, y en parran, en viajes, yo viajaba mucho. Yo me fui a Colombia. Me fui a un sitio de Colombia que se llama Santander. Y allá los motoristas no son como aquí, los motoristas en ese tiempo con Chabalín Condigo. Y un tipo me dijo, mira, si el perro está así es demasiado. Yo me arriesgué y me fui con ese tipo. Y cuando yo entré al bar, era un bar grande, pero no había nadie, nada más dos perros como de ese tamaño. Y cuando yo entré al bar, me dijo, no, van a bajar la gente. ¿Qué decía ahí? Y yo, no, no, te vayas, muchacho. Comencé a bajar mujeres, como de 7 tubos que había mujeres. Pero bajando de una segunda. Y ahí, ya tú sabes, ahí gasté yo, mira, el tema de como 20 mil dólares. Porque yo me obsesioné, me obsesionaba con una, no iba, no conocía, de ahí yo venía, volvía para Colombia. Yo entiendo. Sí, el día que usted más gastó, el gasto más grande que usted hizo, una sola noche o un solo día, que usted se recuerda. El de Colombia. El de Colombia. Bien, retornando al caso, usted me dice que ya ahí empieza a empeñar el reloj. ¿De cuáles cosas fueron que usted se fue deshaciendo al principio, para poder ir resolviendo lo que ya el banco le exigía? Lo primero que yo empeñé fue el reloj. Y llamo a Mayim Amiens y le digo, Marti, yo no tengo dinero. Y ella me dice, yo no sé, Ramón, que ya tú no tienes dinero. Y digo, ¿cómo usted lo sabe? Me dice, porque nosotros chequeamos tu cuenta con el permiso que yo le di. Y tú gastaste demasiado dinero. Yo te puedo seguir ayudando, pero te voy a dar mil dólares hasta que salga la demanda. Digo, ah, no, pues está bien. Bueno, con esos mil dólares yo me manejaba. ¿Mil dólares mensuales? Sí, yo me manejaba, pero no era lo mismo. Tuve que cambiar la guagua. Cambio la guagua, entonces vuelvo otra vez de donde empecé, a una forrskate. ¿Cuánto pudo vender la Porsche? ¿Cuánto le perdió? No, esa yo, sí, le perdió, porque uno siempre le perdía. Claro. Pero ya la Porsche no fue la Porsche que yo vendí, ya yo la había cambiado. ¿Me entiendes? La que yo tenía era la Mercedes. Entonces la vendía a un tipo, y le salían, o sea, me dio la guagua, la forrskate, que el banco la tiene. Está por ahí, pero el banco la anda buscando. Yo la tengo donde cualquiera se la lleve, que es donde una hermana mía en la capital, porque yo no tengo cuartos para pagar el banco. Ok. O sea, ¿todavía hoy en día usted tiene deuda con el banco de aquel tiempo? Pero claro, chico. Ok. Sí, yo no le debo el banco. O sea, que usted ni siquiera le dio tiempo para por lo menos que de empate. No, porque yo vacié la cuenta y lo metí en el Escocia Bank. En el Escocia Bank, ok. O sea, ¿su deuda quedaron donde usted tenía el dinero en el Popular? Ni deuda. El único banco que yo le debo en este país es el Escocia Bank. Bien. Al Popular. Bien, ¿y qué pasó con los pocos negocios que usted pudo invertir, los colmados? No, chico, yo hice un contó con eso. Un tipo ahí que me dio 500 mil pesos por los tres colmados y se lo di. Se lo dio. Ok. Porque me estaban defalcando, me estaban robando. Entonces, todo el mundo quería dinero, pero nadie quería trabajar. Entonces, yo le decía, pero fájate ahí en el colmado, mira, está asustido. De tanta gente que usted ayudó, algunos agradecidos por lo menos que se acercó a usted. Ah, mira, por lo menos de lo mucho que tú me diste, tómate poco. No. ¿No hubieron personas, algunos, dos, que o tres, agradecidos de usted haberle ayudado? Nada de eso. No. O sea, que eso me existe. No, no. El que yo te digo, el que yo te dije que le puse la carnicería y a la mujer le ayudé con lo del salón. Y al que lo puso, le saqué su casa al otro, el que murió. Que yo te decía que él me dijo, no, dame, porque yo a ese no le di dinero. Yo a ese le saqué una casa que él tenía hipotecada. Y una vaina de 300 mil pesos de la casa. Y él, yo le digo, loco, yo tengo que irme para Miami porque está guagua en cualquier momento me la quita el banco. Pero yo necesito el pasaje de irme. Le hago una reunión entre los tres. El que murió, me dice, él era cocinero en Bávaro. Me dice, bueno, la mujer mía quiere una nevera. Y yo sé que tú tienes dos neveras en tu casa. Digo, sí, pero están en San Francisco. Y yo tenía dos neveras. Una en la terraza y otra en la cocina. Y le digo, ah, pues está bien. Dame el dinero y ve, dile a Mariel que te entregue la nevera y tú la, tú buscarás la forma de traerla. Bueno, al fin fue que él fue y sacó del banco el vuelo que estaba. Yo lo había conseguido en especial como 180 dólares. Pero sacó, me dio un par de pesos y yo me fui. Y cuando me monté en el avión llamé a Mariel y le dije a la que era mi esposa, no le entregues nada. Cuando él te llame, tú le dices que esos son los 300 mil pesos que yo le di a él cuando él estaba perdiendo la casa. Y me desconecté de toda esa gente. Yo ni lo busco, ni lo llamo, ni... Porque es lo que te digo, la gente no, la gente no agradece. No. Es así. ¿Y con su apartamento qué pasó al final? No, el banco se quedó, se quedó con él. Pero yo le había cogido también cuartos por el apartamento. Sí, en propiedades. Usted no lleva a comprar tierra. No, no, no. Yo decía que la tierra tenía que comprarla a los muertos. A los muertos. Sí. Entonces, ¿sabes qué? Uno vuelve y dice que la tierra. O sea, yo tenía un... Yo fallé en muchas cosas, pero yo viví, yo gocé. No es que yo me arrepiento, ni a mí me duele. Digo que como hay gente que a veces sabe, me conocen, o han oído mi historia. No, que tú, que no, yo estoy mejor que cualquiera. Claro. Porque yo, lo que yo gasté, yo lo viví, yo lo gocé. Sí. No fue robado. No, ni fue que yo lo tire al mar, ni me lo tire de droga. Y si hubiese sido, es el caso. Si hubiese sido un consumidor de droga, y hubiese sido ese el caso, bueno, porque su gusto muere, sus penales sean de gloria. Yo entiendo que yo fui feliz. No tengo, no tengo, ya no tengo ni siquiera a la esposa mía, ya no tengo a nadie. Pero yo sí, mira, si tú no eres feliz, tú, nadie te va a hacer feliz. ¿Hijo tu? Sí, tengo una hija. Una hija. Sí, ahora es papá Nueva York. Ok, ¿qué tiempo después usted viene a papá a Igüey? Porque usted está reciendo aquí en Igüey ahora mismo, y hizo todo lo que hizo en San Francisco. Micha, eso me desea. Yo me fui que me llamó un tipo para Panamá, Diego Pintá, Mercedes Benz. Yo soy pintora para el tema de música. Y cojo para Panamá, pero yo me voy para Panamá con 40 dólares y un bultico de moneda que mi esposa había traído de Miami. Y lo tenía en la casa y me dijo, llévate eso, por si acaso, eso es lo que hay. Y yo arranqué en el aeropuerto en Panamá. Me cansé de parar el tipo y el tipo nunca apareció. Fui a parar una pensión de mala muerte que la noche eran a 5 dólares y de ahí comencé a caminar y me fui a donde, dije, ¿dónde están los dominicanos? Y ya, por ahí, por la flor de, la flor de mayo que se llama eso por ahí. Me encontré con un dominicano, me dio trabajo, de ahí conocí un tipo que yo había conocido en Colombia, lo conocí ahí, me dijo, no, chico, tú no puedes estar aquí metido, me llevó por un apartamento y de ahí, él me dijo, mire, espérame en Aruba, me dio un dinero, me dio en ese tiempo, me dio como 6 mil dólares, me dijo, espérame en Aruba, yo le esperé en Aruba, el tipo nunca volvió, nunca más lo vi, lo que hice fue que puse un taller en Aruba y me quedé en Aruba, conseguí una mujer en Aruba y me quedé en Aruba para el mes y traje un millón y seiscientos mil pesos de Aruba y así, cuando vengo para acá, o sea, vengo, mi esposo me está esperando en el aeropuerto de Las Américas, cuando yo, venimos donde una sobrina de ella y yo puedo el movimiento aquí, coche, por aquí, tú puedes poner tu salón y yo puedo poner mi negocio y así lo hicimos, ella todavía tiene el salón, pero lo cual tomeja fue porque yo también, yo apretaba a mucha gente, a mí, mucha gente me quedó mal, pero no tanta gente me quedaron mal, pero que yo creía que tenía el mismo dinero de antes y yo comencé a gastar. Lo que trajo de esa vez. Sí, cuando me vine a despertar de cuenta, la mujer mía, la que era mujer mía ese entonces, me dijo, pero mira, nada más te queda el salón. Ay, ay. Bien, y usted sabe que todo lo que usted consiguió fue a raíz de la música, escribir todo eso. ¿No ha seguido usted con ese mismo comercio, o sea, de escribir, con ese talento, esa pasión de escribir, componer? No, de escribir yo escribo, pero no ya con, el medio está muy difícil. Ya no es lo mismo de antes. No, y cuando tú demandas una multie internacional, casi los artistas de este país son, excusándome, no todos, son lambones, o sea, ellos no, ellos entienden de que, si ellos están con Sony, que Sony es dueña de donde pertenece Gillo Zarante también, ¿cómo se llama? Planet Music, ya Universal Music es de Sony, y la Poligrán, todas esas grandes disqueras ya son de Sony. Incluso Majinba Music se fue con Sony a nivel de editora y es directora de Aska. y cuando tú le llevas un tema, por ejemplo, a Héctor Acosta, si él quiere, él me lo graba, pero yo tengo que firmarlo con otra editora. Pero, ¿qué sucede con Héctor Acosta? Que para él grabar un tema, tú tienes que darle el 50% del tema sin él por una letra. A Anthony Santos, tú tienes que darle el 50% del tema sin él por una letra. ¿Que antes no era así? No, no, antes no era así. Mira, a mí me compraban los temas por teléfono en el 98. Por teléfono, David Cobrate, no sé si tú lo debes mencionar. Por teléfono, yo le vendí en una semana a David Cobrate, que si el BT Treviter sabe que es verdad lo que le estoy diciendo, en una semana yo le vendí 12 temas. El otro, el de la banda chula cuando estaba pegado, Nelson Mendoza, me plagió un tema pero no tenía editora. Yo no pude hacer nada. Pero sí le cogí un dinero prestado y nunca se lo devolví. Y cuando me cobró yo dije, tú hiciste un tema con la letra mía. Yo te di un tema y tú lo invertiste porque uno es compositor y uno sabe. Por ejemplo, el mío decía, te metiste en rojo. En ese tiempo eso era un merengue desechable, 4x4. Y él hizo metiste la pata que es lo mismo, es un sinónimo. Ok. Y habían siempre existido el plagio y todo eso. Pero antes eran menos. Pero ahora mismo tú me andas un tema para México, para la huana del chapel. Y cuando vieron el hoy yo estuve una ranchera cambiado. Sí, y registrado. Es más difícil. Bien, actualmente muchas personas quizás se preguntarán a qué usted se dedica a qué usted se dedica hoy en día. No, yo pinto vehículos, pero pinto vehículos si alguien me da un vehículo, ven, píntalo así, pero no es... Usted está fijo en Higüey ahora mismo. ¿Tiene qué tiempo ya aquí? Bueno, yo me he quedado sin... yo voy y vengo a la capital y no es que me quedo fijo, fijo en Higüey, porque yo... mis raíces están en Santo Domingo, yo soy de Los Minas. Ok. Yo soy de la Fray con Bartolomé, de Los Minas. ahí tengo... mi gente me conocen de pequeño, ¿tú me entiendes? Sí. Usted sabe que usted vino para acá, para Dominicana, porque obviamente aquí usted nació, aquí vino a gastar dinero y todo eso, pero usted quizás todavía tiene la oportunidad de volver a Estados Unidos. ¿Usted tiene planes de...? Sí, sí, ya yo estoy en eso, yo... porque lamentablemente este país es bueno pero con dinero. ¿Con dinero? Sí, cuando tú oye gente que está en Estados Unidos y tú le dices, mira, ayúdame, me payamos, yo que tú vas a venir para acá, esto está malísimo porque tú no vienes. No me diga eso, que está malísimo porque yo he vivido en Estados Unidos y allá sí, tú tienes que trabajar porque aquí se vive del cuento y del chiste, pero allá tú tienes que trabajar porque si tú no trabajas nadie te da una botella de agua y hay gente que trabaja muy fuerte, pero no es lo mismo cuando tú vas a un... donde come un pobre, donde come un rico come un pobre porque creo que cuesta una cena. No, y que el punto está que cuando tú comparas, un ejemplo, vamos a suponer lo que usted dura pintando un carro aquí, lo que cobra, no es lo mismo que va a cobrar por la misma pinta de carro en Estados Unidos. No, pero ni siquiera en Aruba, en Aruba yo lo pintaba a 2.200 florines que son el equivalente de 1.100 dólares. Ok. Ramón, una pregunta, ¿qué pasó al final entonces con la segunda demanda? ¿Cuándo se da cuenta que eso se perdió? ¿Que eso no tenía resultado? No, yo tenía un abogado, lo fui a buscar a Miami, el abogado, porque llevaron la demanda a Miami, no a Nueva York, esta vez fue en Miami, pero Majinba arregló con ellos, hicieron sus arreglos, entonces Majinba me dijo, yo voy a coger lo mío adelante, todo el dinero que yo te di a ti de dieta, yo lo voy a recuperar, Y a ti te van a quedar 150.000 dólares en la última fase. Ok, todavía no ha llegado. No, pero sí me lo dan, porque eso fue un acuerdo entre el juez, Sony y Majinba, y mi abogado, en ese tiempo, que busqué en Miami. O sea, todavía falta por darle esa cantidad. Sí, pero no me lo van a dar a todos, porque yo me comuniqué hace días, él se comunicó conmigo, y él me dijo, mira Ramón, no, pero, por lo menos tú haces algo con 80 o 70, que te quede, porque acuérdate que yo estoy gastando, y yo no, no hay problema, tomaría yo que me, yo voy para allá, tomaría yo que él me llame y me dé 35. Claro. Que yo con eso lo hago. Por lo menos resuelve. Sí. Bien, como le dije ahorita, al final de esta entrevista, muy interesante su historia y todo eso, pero siempre en los videos míos me gusta, aconsejado un consejo de la experiencia vivida que usted ha tenido, usted obviamente no se arrepiente de lo que hizo. pero quizás sabe que con un mejor manejo que hubiese tenido, el mismo tema de, de no llevarse de la gente que se acerca a uno por dinero y todo eso, ¿qué consejo usted daría a las personas que quizás se puedan ver con la misma oportunidad que usted tuvo? No, no, bueno, el consejo que yo le daría es que viva y que guarde, pero yo no soy quien ahora mismo para aconsejar a nadie, porque yo te voy a decir algo, yo vuelvo y consigo 10 millones de dólares y yo vuelvo y lo gasto. ¿Usted cree? Oh, manito, pero claro que sí, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Yo conozco personas aquí, en Higüey, que tienen dinero y tú vas a la casa de ellos y se están comiendo un pan con un chin de mantequilla y dos jarros de agua, entonces yo ese dinero no lo quiero, papi, porque después me va a dar una gastrite o me va a dar una enfermedad y lo va a gastar en patilla. Mira, a mí nadie, yo no me sorprendo, a mí nadie me humilla porque tengo un carro de último modelo. Tú te puedes poner la ropa que tú quieras, a mí eso no me llena, la prenda que tú quieras, no me llena, es decir, por internet, eso de embolsero, que esos tipos no hacen ese dinero. Claro, pero yo siempre he dicho, porque un ejemplo, vamos a suponer que vive pobre, que tiene toda la vida comiendo pan con chocolate, después que tiene dinero, pues puede seguir comiendo pan con chocolate también, aunque tenga su dinero, porque si nunca le dio gastrite cuando no tenía, que no venga ahora a comer cabial y a gastar tu dinero. No, no cabial, pero tú puedes comprar una pata de vaca que cuesta un 500 pesos, o un mondongo, porque yo no te estoy hablando de comer fino. Ahora bien, yo te voy a decir algo. Mira, yo he visto gente, yo conocí un tipo que se murió bailando en Jaina, con todos los cuartos del mundo, y he conocido gente con todo el dinero del mundo que pasa en la calle, y dicen, oye, porque tienen dinero y ahí tienen una persona y tienen una jipete y andan en la persona y viene un carro y lo batea y lo mata. Entonces yo así no quiero dinero, yo el dinero es para tú disfrutarlo, para tú acomodarte, para tú tener tu zona de confort, de que si en ciertas cosas tú tienes razón, es bueno ponerlo a parir, tú me entiendes, que no sea nada más pasivo, que sea gratis. No, exacto. Invertir, por lo menos, es como usted dijo ahorita, la ignorancia de la tierra, en ese momento quizá usted lo veía así, pero la tierra es una inversión que eso va a diario, sin tú tener que ponerle un blog, eso va incrementando. Hay muchas maneras, hay muchas maneras, pero... sí haría algo si yo vuelvo a conseguir dinero, una sola cosa yo pondría que haría una vaina de esas que hacen aquí, de vaina de habitación, apartame ahí, pero no mucho tampoco, sino que me dé para yo vivir, y los otros yo lo voy a gastar, me voy a ir otra vez de rumba, de fiesta para Estados Unidos, porque hay muchos, no es para Estados Unidos, yo fui a muchos sitios, son mejores que Estados Unidos para tú disfrutar, por ejemplo, tú te vas a ir a Canarias, tú te vas a Aruba, a Curazawa, a Bonaire, Colombia. Pero que por lo menos cuando se le acabe lo que usted se llevó, cuando vuelva, ya hay dos o tres huevitos que... ya tú te sientas ahí, tú me entiendes, y ya tú te haces de cuenta de que tú te vas a beber, por ejemplo, bueno, yo me voy a beber un brugar diario, una Coca-Cola y un vaso de fondo, y te sientas ahí en el balconcito, deja una para ti, te sientas ahí en el balconcito y disfruta. Cuando tú entiendas que puedes gastar un par de pesos, te vas a un sitio y lo gastas. Claro, bien. Algo que quieras decir antes de terminar la entrevista, ¿no? No, no. Está bien. Nosotros le agradecemos en nombre del equipo de Baja Presión TV Show por brindarnos su historia de vida. Esperamos que pueda tener éxito con la segunda contrademanda que usted nos dijo, que pueda llegar ese dinero a usted, éxito también con los que subió a Estados Unidos, y esperamos que si vuelve a tener dinero por lo menos deje dos o tres huevitos ahí que le paran, ¿verdad? Que se lo disfrute bien disfrutado, pero que por lo menos deje dos o tres huevitos. ¿Tú has tenido dinero en tu vida? ¿Cómo? Tú has sido rico. Bueno, no. Pero has vivido cómodo. Sí, sí. O sea, no en opulencia de que tú tienes un Ferrari. No, no. Mis padres son pudientes, sí. Ajá. Pero he tenido cierta educación financiera que yo, bueno, es que nadie sabe lo que va a hacer con el dinero hasta que no lo tiene. Eso es otra también. Porque hay gente que puede estar bien educada financieramente y después que tiene el dinero la mente le cambia a la persona. Eso es algo que usted lo tiene que saber porque no es la misma mentalidad la que usted tiene ahora quizá que es la que tenía cuando tenía dinero. Mira, cuando tú tienes tres mil pesos en los bolsillos tú hablas duro. Claro. Ya yo me siento con parón, con tres mil. Claro, ya tú te pones. Ahora es malo cuando tú no tienes ni uno. No, yo le voy a ser sincero. Ahora mismo usted se consigue 500 pesos y cuando no le duran más que cuando usted... No. No le duran más que cuando usted quizá tenía 50 mil. No, muchacho, no. Bueno, pues ya esos son temas usted. Usted vino con esa crianza de fábrica. Bueno, la gente le dijo que le like este video, suscríbase al canal, déjenme ahí los comentarios de qué usted opina. Usted tiene canal de YouTube, ¿verdad? Yo veo... Ah, porque usted tiene como 5 años que no sube videos. Yo veo que usted tiene un canal ahí creado o no es suyo. Sí, es mío, pero yo tengo... Esos canales casi siempre lo manejan la distancia. No, yo le digo para que usted chequee los comentarios y se le interesa. Ah, sí, sí, sí. Cuando aparece uno por ahí, ah, pero sí, ese era pana mío de Nueva York. Los matos, que sea, si viene que pana mío. Cuando viene a ver, ese nunca le cogió un peso a usted. Todito cogieron, directamente e indirectamente. Todito, todo el que se me acercó a mí fue para joder de mí, cogerme mi dinero. Ni uno bueno, Ramón. No, ni uno. ¿No se puede sacar uno en tres o dos años? No. ¿Tres o dos años ya yo que le quedo esa cantidad de dinero? No. Ahí, ahí, ahí. Bueno, tal vez uno que se murió antes de yo tener cuarto, tal vez se quedó. ¿Y la mujer que usted tuvo en ese tiempo? Ah, no, yo tuve una mujer. No, no, la esposa mía fue lo mejor que me pasó en la vida. Como te dije, yo soy mujeriego. Claro. ¿Y su madre, usted llegó a ponerla bien? ¿Cómo? No, mi mamá murió, chico, hace mucho. Mi mamá ni cuenta se dio de su cuarto. Ah, ok. Ni mi papá tampoco. ¿En qué año se le acabó a usted todo? Ya en el 2017 ya no tenía un peso. Usted no está ni aceptando. No, todavía me quedan las ropas. Ah, bueno. Yo te, por lo menos algo le queda, ¿verdad? Sí, las ropas. Bueno, gente, le like este video, suscríbase al canal, síganme en nuestras redes sociales bajo presión TV Show. Yo creo que esto fue todo por hoy, así que ya ustedes saben. ¡Aplausos!